GMN le presenta las noticias más importantes del día Denuncian falso diagnóstico de COVID-19 La hija de un hombre que falleció el miércoles 6 de mayo en la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita denunció públicamente que los doctores declararon que tenía COVID-19 pero que el diagnóstico es erróneo, pues el hombre padecía de cáncer. Según lo que relató Cassia Karen Moreno Chávez en su cuenta de Facebook, su padre había ido al IMSS para atenderse por un trastorno de plaquetas bajas y hemoglobina que sufría a causa del cáncer y que no presentaba ningún síntoma del coronavirus, sin embargo los médicos lo enviaron al piso 3 para los pacientes de este padecimiento. Además, la joven con molestia aseguró que la causa de la muerte fue una hemorragia interna y que intentaron intubarlo pero que no era necesario, pues no presentaba problemas de respiración. Terminó la publicación con tristeza señalando que nunca supieron lo que realmente sucedió, que su familia no lo volvió a ver y no pudieron despedirse de su padre. Golpea sujeto a su esposa embarazada Una mujer con 7 meses de embarazo en Piedras Negras resultó lesionada luego de que su esposo la golpeara, pateara y estrangulara en su propio domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas. María Alejandra N., de 32 años de edad, buscaba accesorios de un celular que vendería junto con su esposo Roberto N., de 24 años, quien de pronto enfureció y la golpeó luego de preguntar por un cargador y no tener respuesta. La afectada pidió ayuda a una vecina, quien a su vez llamó a su hermana para trasladarla al Hospital General Salvador Chavarría, donde la diagnosticaron como estable de salud tanto a ella como a su bebé. Detienen a traficante de armas entre Higolpaz y Piedras Negras Un contrabandista con el nombre de Miguel Díaz Calderón, de 51 años, trató de pasar un cargamento de armas al lado mexicano a través del Puente Internacional Nº 2, donde fue detenido para después ser llevado a la cárcel federal de Del Río, donde enfrentará los cargos y podría obtener 10 años de encierro. Entre el arsenal que llevaba consigo había 27 pistolas, 12 rifles y 60 cargadores, así como 10 mil balas. Todo el armamento estaba escondido dentro de la camioneta que manejaba el sospechoso, quien fue descubierto durante una inspección de aduana. Además llevaba consigo 5 mil dólares y mencionó a las autoridades que esperaba recibir otros 5 mil al entregar el contrabando. Analizan reactivar el comercio El alcalde Claudio Bres Garza y el secretario de Desarrollo e Inclusión Social Francisco Zaracho Navarro informaron en conferencia de prensa que se decidirán si la próxima semana se reactivan las actividades comerciales en Piedras Negras a partir del 12 de mayo. Se planea extender un plan a los alcaldes de la región norte y cinco manantiales en el que se enlistarán los tipos de negocios que podrán abrir de manera gradual, manteniendo las medidas de seguridad para personal y los compradores, ya que aseguran que no se debe de bajar la guardia ante el COVID-19. De aprobarse, aún quedarían prohibidas algunas actividades que impliquen grandes aglomeraciones de gente, como las cabalgatas, eventos deportivos, cívicos, religiosos, entre otros. Apoya la Cruz Roja a víctima de acoso sexual Después de que una voluntaria de la Cruz Roja de Piedras Negras revelara haber sido agredida sexualmente por un colega y que la administradora local ignorara su denuncia, alegando que no hay pruebas, por fin la Cruz Roja Estatal aceptó realizar una junta para tratar el asunto. En dicha reunión, el atacante aceptó su culpabilidad delante del personal de la Cruz Roja. Hasta el momento solamente se han concretado ciertas medidas de protección para la afectada, pues ante las amenazas que ha recibido, teme por su integridad y la de su familia. Continúe al tanto de GMN, pasión por informar.